Bienvenidos, ya estamos sobre la cancha, y este es el silbatazo inicial. El balón empieza a rodar, y es el momento de vivir los errores, los aciertos, los momentos arbitrales, las grandes jugadas, los goles que encienden las gargantas de los 10 seguidores de sus equipos en todos los estadios. Adelante, vamos a vivir el juego del hombre, el deporte más popular del mundo, todo aquí, sobre la cancha. Amigos nuestros, ¿qué tal, cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa sobre la cancha, me da mucho gusto saludarlos en este lunes 30 de mayo del 2016. ¿Cómo están? Espero que bien, poco de calor, ¿no?, en nuestra capital, llovió muy temprano, hacíamos nuestros ejercicios matinales cuando, uff, ahora se ha correr, y corrimos, pero como liebres. Pero bueno, aquí estamos con ustedes a través de Sintonía Pública, 106.9 de FM, con mucho gusto para hablar de la final de la Champions League, muy al estilo del Atlético de Madrid, está de moda ese fútbol, el Real Madrid le pagó con una sopa de su propio chocolate al equipo del Cholo Simeone. Zinedine Zidane aplica la misma fórmula y resulta en penales que levanta su copa número 11. 11 ocasiones ha levantado la orejona el equipo del Real Madrid, histórico, claro que lo es un equipazo. Pero bueno, ya tendremos oportunidad de escuchar a Zinedine Zidane, escucharemos a Sergio Ramos, hablando del festejo allá en Madrid, la madre patria. Vamos a hablar del equipo mexicano también, le gustó el partido contra Paraguay, Paraguay ni su sombra de lo que normalmente veíamos de los paraguayos, equipos garrudos, de mucha entrega, de mucho punto honor, perdidos realmente, no creo que ese sinodal haya reflejado lo que México necesita de exigencia, futbolísticamente hablando, para mostrarse. Ya hablaremos de esa victoria de un gol por cero, sigue invicto el señor Juan Carlos Osorio y la selección mexicana desde su estadía. Hablaremos también de la final de ayer, hombre, ¿sabe qué fue lo que pasó para mí? Hubo exceso de confianza, pensaron que con la playera y caminando iban a ganarle a los tozos del Pachuca, a los tozos muy al estilo del Atlético de Madrid, con un fútbol ratonero, un fútbol, pues creo que llegó en dos o tres ocasiones a la portería de Jonathan Emanuel Orozco, un fútbol dormilón, que deja que el rival tenga la posición de la pelota y el equipo del Monterrey, pues no estuvo acertado, falló un penal, Edwin Cardona, que para mí no representa el título de los tozos del Pachuca, para mí representa el título, la experiencia de Aquivaldo Mosquera. Es sensacional, le voy a decir porque él sabía que si dejaba pasar a Dorland Pavón, si lo dejaba acercarse más a la raya del área de los 16.50, iban a marcar penal. Lo hace fuera, casi le arranca el short, los canzoncillos, y sabía que lo iban a expulsar, pero sabía que iba a salvar a su equipo de una jugada inminente de gol, que al final le da el título con el gol de Guzmán, ya en el minuto 92, a los tozos del Pachuca. Merecido, sí, porque ganó, pero dejó mucho que desear esta final, realmente. Vamos a hablar de todo esto, tenemos declaraciones del turco Antonio Mohamed, de Jesús Martínez, propietario del equipo de los tozos, su sexto título, sexta estrella en el escudeto. Escucharemos a Diego Alonso, a Ricardo Osorio, al mismo Óscar Pérez, en fin, vamos a pasar una obra estupenda. Y para hacerlo, está Sambombazo, listo, presto, raudo y veloz, para hablar de este que decía él, una frase muy célebre de Ángel Fernández, el juego que a todos nos apasiona, el deporte del hombre, el famoso fútbol, más o menos así era. Sambu, ¿cómo estás? ¿Qué tal, señor García? Un gusto saludarlos, saludar a todos los amigos radioescuchas. ¿Qué tal, cómo están, señores? Es lunes, estamos iniciando la semana y lo estamos haciendo, pues trabajando en Sobre la Cancha Radio. Sí, hay mucho que platicar, hay mucho que tertuliar, yo quiero entrar primero con el lamentable suceso que aconteció este fin de semana, el secuestro de Alan Pulido. Me parece algo terrible, desnable, es algo que no debería ocurrir en nuestro país, sigue pasando, sabemos que el índice de la delincuencia está muy, muy severo, afortunadamente ya fue liberado, ya fue, ahora sí que se pusieron a trabajar las autoridades, claro que influyendo el hecho de tratarse de este, una figura reconocida, un jugador, una figura pública, muy querido, por cierto, allí en su, en su, en su natal Tamaulipas, y bueno, híjole, esto me hace pensar en cuántos y cuántos siniestros, cuántos y cuántas cuestiones han ocurrido, pues también con jugadores o con gente del fútbol, tan solo recordar aquel secuestro tan lamentable de mucho tiempo de Rubén Omar Romano, ¿no?, que este, vaya que marcó su carrera como estratega de este, de este argentino, ¿no?, pero bueno, afortunadamente Alan Pulido está bien, y eso es algo digno de destacar, ¿no?, ya por lo que vea los partidos, pues sí, y hasta cierto grado los partidos muy trabados, muy complicados para todos, sí, yo también coincido con usted en el sentido de que se está poniendo de moda el estilo de fútbol del Atlético, así jugó el Atlético, no le alcanzó, fallaron un penalti, creo que eso también marcó mucho el rumbo de ese encuentro de la Champions, pero sí fue deslucida, como que sí quedó a deber muchísimo para hacer la final de la Champions League, yo ahí sí comparto totalmente. En el de México, muy parecido también el estilo de Osorio, ¿eh?, a lo del Atlético, un fútbol muy medido, muy reservado, con, vaya, con muy buenos marcajes, evitando que el rival tenga la pelota, haciendo lo necesario nada más y ganando, no obstante de ello, ya Osorio está entrando a los anales de la historia de nuestra selección, porque resulta ser que ha llegado ya a seis partidos consecutivos ganados, lo cual es toda una marca, nadie ha conseguido seis partidos consecutivos ganados, ahora sí que, pues, ¿qué se le puede exigir a ese señor? Mientras los resultados se estén dando, pues ahí va a seguir. Ahora viene lo más importante, y él mismo lo destaca, es, viene lo más, el momento en el cual la obligación es más fuerte, ahora dirigiendo a la selección, que es precisamente esta Copa América, la Copa América. Antes Chile. Sí, el miércoles juegan el último ensayo, pero ya lo que realmente es trascendente, pues en la Copa América, recordemos que el domingo abren las hostilidades México enfrentando a Uruguay, ahí es donde inicia precisamente la Copa América, centenario para nuestra selección. Y en el último de los juegos, el juego de ayer, la final del fútbol mexicano, híjole, pues, ¿qué podemos mencionar, no? Me parece que Monterrey dejó mucho que desear en esta liguilla, y lo tengo que destacar, mucha ayuda arbitral, increíble. Hay que recordar que desde los cuartos de final tuvieron ayuda arbitral, si mal no recuerdo, con Tigres, aquel famoso penal inexistente, situaciones increíbles, una expulsión a favor. Yo decía en las semanas a Mombazo que no necesitaba el equipo de Monterrey. Pues no sé. Ayuda de los árbitros. Realmente, futbolísticamente dejó mucho que desear Monterrey, prácticamente a lo largo de toda la liguilla, a no ser por el partido ante la América, el de vuelta, que sí fue la final adelantada. Finalmente, así ya nos dimos cuenta de que así sucedió. Y Pachuca, pues también, utilizando el estilo del Atlético, por Dios, con mucha defensa y demás. Sí, jugando ya con 10 hombres por la expulsión de Mosquera. Yo ahí destacaría, no a este jugador, yo a quien destaco es a Oscar el Conejo Pérez, un elemento de 43 años de edad, que estuvo simplemente impasable en su portería, atajando de todo tipo. Hay una jugada increíble en la cual consigue tres veces consecutivas sacar y evitar el gol en su arco. La verdad es que, híjole, un jugador de 43 años que traiga ese nivel merece todos los respetos y merece todo el aplauso. Casi 19 años tuvieron que pasar para que este jugador volviera a obtener un título. Lo hizo con la máquina, ahora lo hace con el equipo de los Tuzos. Vaya, ya no le debe nada el fútbol a Oscar el Conejo Pérez. Esto nos queda más que claro. Así que, bueno, ahí estuvieron los resultados. Fue muy sorpresivo lo de los Tuzos, porque no llegó dos o tres veces, señor García. En la segunda parte llegó una, la del gol. No llegó otra ocasión más el equipo de los Tuzos. Se incumbra y entra también en lo que es la historia del Pachuca, porque ingresa de cambio. Víctor Guzmán. Víctor Guzmán, perdón. Un chiquillo que llega, mete el cabezazo y hace el gol. Pero ¿cómo pierde la marca Juárez? Sí, sí, sí. Hasta cierto grado sí. Tiene mucho, vaya, un grado de responsabilidad grande el elemento, pero ahí estuvo y mostró un carácter, un frentazo picado, que pues ahí marcó los rumbos de la historia, ¿no? Los Tuzos del Pachuca como que están acostumbrados a ganar títulos así en Monterrey. Este es su tercer título que obtienen por allá. Los otros dos lo habían hecho contra Tigres, pero con muchas similitudes, ¿eh? Como que a Pachuca Monterrey se le da. Se le da para las finales. Y ahí está, arrebatándole el título. Y pues finalmente así queda Monterrey, ¿no? Como otro superlíder que no consigue ser campeón. Lamentable. Exceso de confianza. Los partidos no se ganan caminando ni con la playera, Sambo. Ahora la pregunta es, ¿qué tanto influyó el hecho de que no estuviera Carlos Sánchez sobre la cancha? Eso y que algunos de los jugadores estaban jugando lesionados. Pero Sambo, eso, híjole, lo manifestó el Turco Mohamed en una conferencia antes de este partido, a media semana, después del encuentro del partido de ida, dijo, no hay nada escrito. Y con lo que tenemos, con la plantilla que tiene el equipo de Monterrey, vamos a sacar este compromiso adelante. Sí. La final es nuestra. Sí, de alguien, podemos decir que mostró exceso de confianza, fue precisamente él, el Turco Mohamed, el cual después del primer partido del juego de ida, él ya prácticamente daba como un hecho que iban a obtener el título, porque decía que era un gran resultado el que habían conseguido y demás. Pues no fue así, señores, no fue así. La gente lloró, hubo caras largas, hubo tristeza, y el equipo de los Tuzos, pues ahí está, demostrando que no se necesita ser más ofensivo que el rival, que no se necesita proponer más que el rival para ser campeón. Esos tipos de juegos se ganan. Yo lo único que creo que en esos años no se juegan es que demerita el espectáculo. Sí, pero finalmente el resultado es lo más importante, es la prioridad, y lo consigue Tuzos, sexto título. Así es. No es fácil conseguir seis títulos. Tenemos a alguien en la línea, bueno. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Quién habla? Alejandro Baez. Alejandro Baez. Sí, quería dar por ahí un comentario. Fíjate que realmente ya viene siendo algo muy, muy recurrente, ¿verdad? El que los equipos se echen para atrás en, ¿cómo se llama? En de mérito del fútbol. Y el espectáculo sobre todo, y no es de ahora, ya lo veíamos mucho antes, con Arpa Fequete, ya lo veíamos con, ¿cómo se llama? Más para Casito, con Manuel Lapuente, que decía, ¿quieren ver el espectáculo? Váyanse al circo. No, lo veíamos también con, fue entrenador de los Rayos de la Caxa, este... Raúl Arias. Raúl Arias. También, con todo. Con ese estilo. Y sí, la verdad es que yo, pues, no nos va a quedar más que aprender a apreciar este tipo de fútbol, porque es lo que viene, al menos en una muy buena, temporada, lo que nos va a pasar esto. Y, y desgraciadamente, eso se ve mucho con nuestro equipo. Muchísimo. Llegan a anotar un gol, y vamos para atrás con todo el camión. Y, y eso, a mí me cae muy mal, ya, y, y me hace recordar mucho, pues, a la Tota. Decía, pues, él que dice, si me anoto, si anoto un gol, dice, ¿qué puede pasar? Dice, pues, yo sigo al frente, dice, si me empatan, así empezó el partido. Sí, claro. Pero, ¿dónde está el espectáculo? Ya, ya lo han dejado de todo. Y ahora bien, intentó Monterrey, este, dar espectáculo, pero no hizo lo mismo en Pachuca. Exactamente, también ellos se echaron para atrás. Si tienen el equipo para atacar, ¿por qué se echan para atrás? Esa es una cosa. Y luego la soberbia, bárbaros. Cuando Mohamed salió, cuando el 1-0 que perdieron allá, hasta levanta el puño, y como diciendo, ya están, ya son nuestros. Qué bárbaros, qué soberbia. Todos los jugadores, la manera, este cuate que dicen, que no le digan crack, perdón, dicen, no le digan cardona, díganle crackdona. Otra soberbia de este cuate, todo eso. Ahora ya no vamos a decir eso, ahora ya no le digan cardona, no le digan crackdona, díganle cagona, porque la desecoto de Itita. Y no le salió nada, no le salió absolutamente nada. Increíble balón que tenía, todavía tuvo uno en la parte final del partido, que está solo, y era detener la pelota, y recortar simplemente, jalar al portero para meterle al poste izquierdo el balón, lo intenta demasiado cruzado el balón, y deja ir, la que pudo haber cambiado el rumbo del partido. Pero sí, estoy de acuerdo contigo. La pasan alabándolo, y alabándolo, y alabándolo, y eso, y que no se hagan anotar goles feos, y que, mete un gol, sea como sea, cuenta lo mismo un golazo que cualquier gol. Y este tipo de partidos, normalmente así son, ¿te acuerdas que, cuando jugamos el fútbol, llanero decía, el que meta gol gana? Exacto. Y así fue. Lo hace al minuto 92, sabía la gente de Monterrey, sabía el equipo Monterrey, que se acabó todo. Sí. En un minuto, pueden pasar muchas cosas, lo decía, don Fernando Marcos, el último minuto también tiene 60 segundos, y pueden pasar muchísimas cosas. El filósofo del fútbol mexicano. Así es, figurón indiscutible. Pues te agradezco tu comentario, y estoy de acuerdo. que esté muy bien, y a ver si, por ahí nos pueden decir, cómo va lo del Morelia, hubo venta, no hubo venta, qué trae, qué no trae, todo este tipo de cosas, porque está, todavía, cómo se llama, nos tienen con el dama, no un hilo. Y pues, mucha suerte, y buena semana para todos. Igualmente, ya tendremos información, viene el fútbol de estufa, y va a salir mucho de todo esto. Muchas gracias. Va. Dale. Nosotros vamos a una pausa, y regresamos. Estamos Sobre la Cancha, sí, aquí en Sintonía Pública, 106.9 de FM. Detenemos por un momento nuestros conductores para dar paso a nuestros patrocinadores. Volvemos enseguida. La Salle, tres siglos en la educación. Más de 20 años en Morelia, preparatoria, licenciaturas, maestrías, educación continua, Universidad La Salle Morelia, una obra de vida. Un estilo de vida para ti. En Novoa, anuncios luminosos, hemos conjugado la tecnología y la experiencia para lograr que la imagen de tu negocio, de tu empresa o de tu institución sean todo un éxito. Nuestros sistemas de diseño son utilizados con la creatividad de expertos. Nuestros sistemas de impresión son ecológicos. En Novoa, anuncios luminosos, nuestra creatividad no tiene límites. Novoa. Nuestra auténtica comida japonesa ya la conoces. Conoce ahora el nuevo concepto de nuestras instalaciones. Un Nagi, nada igual en el auténtico concepto de la comida japonesa. Te esperamos en Un Nagi, tu lugar, tu momento. Ya estamos de regreso y vamos con nuestros conductores sobre la cancha. La Champions League también se vive sobre la cancha. Espero que Barcelona esté en la final. Estamos enfocados para la Senado. Bienvenidos. Amigos nuestros, pues vamos con Zinedine Zidane, el técnico de este equipo del famoso Real Madrid. Históricamente 11 títulos de la Champions League a bombas. Este estratega podríamos decirlo sin experiencia, sin experiencia alguna dirigiendo en el banquillo, pero con la suerte de contar con grandes estrellas para dirigir. Esto es lo que también tiene un poco de dosis de fortuna. Y vaya, ahí está, el cual por momentos mostró mucho nerviosismo, incluso en los cambios y demás. Hay que decir algo, el Real Madrid no le da una dosis de su propio chocolate al Atlético por querer hacerlo. Yo creo que sí, yo creo que sí. El problema del Real Madrid no, eran las lesiones. Jugaron varios jugadores lesionados, infiltrados, incluso lo vimos, Benzema, el cual incluso tiene que salir por la lesión. Cristiano Ronaldo que no se ve estaba lesionado, por eso no estaba jugando ni siquiera en su posición natural. Todas estas situaciones provocaron que el Real Madrid no fuera ni la sombra de aquel equipo explosivo y ofensivo que normalmente nos tiene acostumbrado. Entonces, dice nada más cómo se dan las cosas, la diferencia es las grandes estrellas que tiene el equipo del Real, ¿no? Me atrevo a señalarlo, ¿no? No fallan un solo penal, los cobran bien todos y ahí está el resultado, ¿no? Con una capacidad de cobrar los penales sensacional. Decimoprimero de Orejona. Así es. Vamos a escucharlos algo más. Adelante. Hoy te presentamos a una de nuestras voces autorizadas. Escuchemos su análisis sobre la cancha. Lo has dicho, lo has dicho todo, ¿no? Feliz, feliz, feliz por todo lo que hicimos, todos, y... porque, ¿sabes? No es nada fácil conseguir la Champions, pero lo hemos trabajado, lo hemos luchado y... y muy contento, muy contento. Sí, llegamos, llegamos y... bien, yo creo que, bueno, al final, físicamente hemos, hemos sufrido muchísimo y... y todos los jugadores han tenido un poco de, bueno, de calambre y todas estas cosas, pero... pero no lo normal, porque hay, hay, hay un partido que, bueno, que dura lo que dura y... y también, mentalmente, es... hay muchas, mucha apreciación, pero al final, hay que, hay que luchar, y lo hemos conseguido, creo que hemos trabajado mucho y... y cuando tú consigas una cosa tan grande como la Champions, es, bueno, significa, significa mucho para, para todos los jugadores, para todo el staff y para toda la gente y la afición. Sí, he soñado, sí, y si como estoy positivo, ¿sabes? Después, cuando te dan y el presidente me ha dado esta oportunidad de poder entrar a este gran, a este gran club, luego, si como soy positivo y tengo, tengo una plantilla fenomenal que han sido, que han trabajado, ¿sabes? El mensaje ha sido, ha sido esto, hemos luchado, hemos trabajado y cuando, cuando tienes a jugadores de este talento, puedes luego conseguir algo grande como hemos conseguido esta noche. Bueno, contento, contento porque me ha dado la posibilidad de entrenar a este gran club, luego, Di Stefano es Di Stefano, no vamos, vamos a dejar a Di Stefano lo que ha sido en este club y me alegro porque hago parte de este gran, este gran club de hace mucho tiempo, como decía antes, he ganado de jugador, de segundo y ahora de primero, ¿qué te puedo decir? Estoy, estoy muy orgulloso de hacer parte de este gran club, de esta grande casa, de verdad. Y solo, como siempre, desde el inicio hasta el final, 50-50 y hemos sufrido hasta el final. No pensé a lo que, bueno, a lo que tú decías de Lisboa, porque si tú piensas eso, ya es negativo y al final hay que pensar solo positivo. no estaba lesionado, nos ha dado la victoria, él, bueno, con todos, pero al final es lo que estaba ahí, estaba ahí como último jugador y nos ha dado la victoria, entonces no estaba lesionado, no estaba, estaba bien, ha luchado, ha corrido muchísimo, como todo y siempre ha pensado positivo en el equipo, siempre ha ayudado a sus compañeros, y nada, al final hemos hablado un poco en el campo antes que de solo de la posición que él tenía para, bueno, para golpear el penalti, pero solo eso y nada más, contento. Tú sabes cuando vas a tirar los penaltis, lo primero es que nosotros hemos pensado una cosa, pero luego tienes que siempre pedir a los jugadores cómo se siente, y lo que hemos hecho. Es el club de mi vida, es el club que me ha hecho más grande en todo, en todo. Ha sido, bueno, y es, y lo será, siempre un gran un gran club y hacer parte de este gran club, de este proyecto es un orgullo para mí estar aquí y haber conseguido todo eso con el Madrid. este fue el mejor momento con una de nuestras voces autorizadas. Gracias por vivir juntos toda la pasión sobre la calle. No lo escuchas demasiado tranquilos hoy. Así es, Isú, siempre ha sido así incluso de jugando, por eso se señala que es algo muy extraño la forma como él se retira cuando da el cabezazo a Materazzi y demás, porque él no es su estilo de ser así explosivo ni mucho menos, y hay que reconocerle algo, como jugador ganó todo, ya había ganado a la orejona como auxiliar técnico y ahora como técnico, o sea, en todas las facetas, es un triunfador con el equipo del Real Madrid, Isú, no hay vuelta de hoja. Y lograr el título de la Champions, híjolo, no se dice falso, lo pone en la palestra. ahí está y sin experiencia alguna en el banquillo, sin haber sido técnico. Buenos asesores. No, digo, es un tipo que sabe, que conoce de fútbol e insisto, el Real Madrid es un cuadro plagado de estrellas, ¿no? Así es. Antes de ir a la pausa, vamos con Sergio Ramos, este importantísimo jugador del Real Madrid a bombar. Sí, 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 ahora capitán y demás, sí. Fundamental. Vamos a escucharlo. Mucho carácter. Sí, desde luego. Hoy te presentamos a una de nuestras voces autorizadas. Escuchemos su análisis sobre la cancha. La verdad que ha sido extraordinario volver a disfrutar una sensación maravillosa como ganar la Champions en tan solo tres años, un premio al sacrificio, al esfuerzo diario, después de una temporada dura, difícil, de altibajos, con muchos cambios de cosas que pueden desequilibrar al plantel y, bueno, yo creo que es la recompensa, ¿no? El primarnos y darnos la oportunidad de jugar la final y, hombre, afortunadamente volverla a ganar, pues, la verdad que ha sido increíble, una sensación de nuevo inolvidable para marcar y dejarla con un huequito en tu corazón y ahora ya tendremos tiempo, ¿no? Para hacer balanza y un partido muy duro, muy intenso porque hemos tenido a un rival en frente que ha dado la cara que, que en parte, pues, ha hecho todo lo posible por intentar también ganarla desde, como capitán del Madrid felicitarlo por el gran, por el gran año que han hecho, han hecho un trabajo extraordinario pero el fútbol tiene eso, no pueden ganar los dos y afortunadamente la copa, pues, se viene para casa. Sería muy torpe, por mi parte, no hablar de Casemiro que ha hecho una grandísima temporada, al principio quizás no tuvo esa continuidad, no tuvo esos minutos pero eso, pues, refleja, el trabajo de todo el plantel, son importantes tanto los que juegan como los que no y Casemiro aprovechó muy bien la oportunidad y ha rendido como se esperaba, ha dado mucho equilibrio, ha defendido y ha ayudado en la parte que quizás el Madrid más necesitaba y por eso quizás haya que destacarlo. Nosotros estamos contentos con el trabajo de todos mis compañeros, de todos, siempre salimos para dar el máximo y al fin y al cabo, pues, hemos terminado la temporada de la mejor manera posible. Le tengo a ellos el máximo respeto y valoro mucho lo que han hecho porque nadie les ha regalado nada y han hecho un magnísimo trabajo durante muchos años y ahí está, poder disputar una final. Las sensaciones obviamente son increíbles, maravillosas. Mi primer año como capitán poder levantarla es un tremendo orgullo, representar al mejor equipo del mundo y hacerlo como capitán y tener el orgullo y el privilegio de poder levantarla con los dos brazaletes, pues, es maravilloso, maravillosa, la verdad, una sensación no sé si diferente porque realmente cuando ganas no piensas en uno mismo, no piensas en algo individual porque la primera, pues, como dije el otro día, la primera vez siempre sabe de diferente. La primera, el Livoa se saboreó muchísimo, sobre todo por cómo se dio el resultado y el juego y esta, pues, igual, las Champions siempre se saborean. No ha tenido un sabor especial pero en mi corazón siempre quedará que la de Milano la levanté yo. Yo creo que habla de Cisú, es hablar de humildad, de trabajo, de constancia, de ilusión, de optimismo y eso, pues, lo transmitió desde el primer día que llegó y el equipo lo acogió muy bien y al fin y al cabo hubo un cambio terrible, un cambio y un feeling con los jugadores que no había anteriormente y a raíz de ahí, pues, él es fruto, ¿no? Y merecedor justo también de esta victoria y por eso lo celebramos y le pegamos el manteo que se merecía. Siempre que tiras un penalti, pues, es inevitable que se te vengan pues cosas tanto negativas como positivas. Te acuerdas del Panenca, te acuerdas del penalti del Valle y dudas, ¿no? En tirar otro o no, pero viendo a Oula que aguantaba mucho, descarté la posibilidad al 100%. Lo aguanté un poco y la verdad que ha habido una regularidad de aciertos muy buena en la tanda de penalti y, bueno, el fútbol es duro. Quizás cuando te toca disputar la final en penalti pues lo ves como más cerca. A nosotros nos ha tocado la cara buena que es disfrutar de esa victoria. Me la llevo para mi casa. Muchas gracias. Buenas noches. Este fue el mejor momento con una de nuestras voces autorizadas. Gracias por vivir juntos toda la pasión sobre la calle. Gracias. Gracias. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a la pausa comercial y volvemos. Lasalle. Tres siglos en la educación. Más de 20 años en Morelia. Preparatoria. Licenciaturas. Maestrías. Educación continua. Universidad Lasalle, Morelia. Una obra de vida. En Novoa Anuncios Luminosos hemos conjugado la tecnología y la experiencia para lograr que la imagen de tu negocio, de tu empresa o de tu institución sean todo un éxito. Nuestros sistemas de diseño son utilizados con la creatividad de expertos. Nuestros sistemas de impresión son ecológicos. En Novoa Anuncios Luminosos nuestra creatividad no tiene límites. Novoa. Nuestra auténtica comida japonesa ya la conoces. Conoce ahora el nuevo concepto de nuestras instalaciones. Un Nagi. Nada igual en el auténtico concepto de la comida japonesa. Te esperamos en Un Nagi. Tu lugar. Tu momento. Vamos a continuar y para hacerlo aquí están ya nuestros conductores sobre la cancha. Un Nagi. Bueno, pues amigos nuestros vamos ahora con la final del fútbol mexicano. Así es. ¿Quieres hablar de la selección mexicana? No hay mucho que hablar. De ambos hay que hablar. Podemos hablar un poquito de la selección si quiere. Primero, no era la selección completa. Faltaban todos los de Portugal. No estaban. Se tuvieron que improvisar. Ya, ya, ya. Ya están. Ya están. De hecho, hoy iba a ser el último jugador que era el Chucky. El Chucky que es el único jugador que jugó la final convocado mexicano. En 22 millones de dólares antes de ser campeón. ¿Cuánto? 22 millones de dólares. Ay, papá. No, hombre. Se va a juarear en los tuzos. Se van a juarear. Y eso lo dieron a conocer antes de que fuera campeón con los tuzos. Mi pregunta es ¿Habrá un guapo que pague ese dinero por él? ¿Del extranjero, sí? Yo no sé. Es que el problema es ese. Es mexicano. Si él fuera argentino o brasileño, yo estoy seguro que los pagan. Eso y más. Es un buen jugador, Samor. Es excelente jugador. No, no se vio. No se vio. Pero... Como que las indicaciones fueron... No, no, no. La presión también en todo el show. O sea, si hay presión y a los chavos les pega mal la presión. Aparte, otra cosa que le pegó durísimo al Monterrey también llovió allá. O sea, ¿de qué se trata? Maldita lluvia. En su vida llueve en Monterrey y esa situación pues sí afecta. En Monterrey llueve mucho, Samor. Sí, cómo no. No llueve. En Monterrey no llueve. Lueve muy extraño que caigan unas tormentones y demás. Y es difícil, de verdad, es difícil, de verdad, jugar así. Los tuzos, desde luego, que están mucho más acostumbrados que Monterrey a jugar con ese factor, ¿no? Por el tema de que allá sí lo conocen lo que es la lluvia. Pero bueno, ahí está la situación. Monterrey no le alcanza. Yo sí creí que después del gol se iba a ir con todo Monterrey que iba a abrumar al rival y iba a conseguir el segundo sin ningún problema. Lo que pasa es que los tuzos adelantan un poco sus líneas, Samor. Pues sí, pero también marcaron bien, cerraron bien los espacios. A eso me refiero. Y adiós, padre, ¿no? No le permiten. Mira las estadísticas. No, son abrumadoras. 60% de posición de la pelota de Monterrey por el 40 del Pachuca. 25 disparos a gol, de los cuales 8 a la portería por parte de Monterrey, 7 del equipo del Pachuca y 1... ¿Qué es el del gol? ¿Qué es el del gol? Es lo que yo le decía. Increíble. Solo un tiro al gol. 18 faltas del Monterrey por 12 de los tuzos del Pachuca, 2 amarillas para el Monterrey por una del equipo de los tuzos, una roja, la única de Aquivaldo Mosqueda. Que ya se va Aquivaldo, por cierto, ella declaró. Y salvadas las del Conejo que fueron 7. No, hombre, el Conejo verdaderamente... Qué bárbaro. Estuvo intratable. 43 años. 43 años de edad. Y sigue... Qué bruto. No, yo le veo a este para un año más sin problema alguno. De la suerte. Sin problema alguno le veo un año más. Es que es un tipo que se cuida mucho. Hay una jugada en donde tres disparos a boca de jarros a bombas. Y ahora bien, todo el mundo podríamos pensar, no, es que este es un tipo sano que no toma. No, hace unos meses tuvo un escándalo porque estaba muy tomado en su carro y se cometió errores, chocó y demás. O sea, sí lo puedes hacer. Ahí está la demostración, sí lo puedes hacer, pero en su momento todo. El primer disparo que ve cómo va viajando la pelota, se va moviendo, cómo alcanza a regresar San Bomboso y con las manos como si fuera de voleibol. No, y contrarremate también, o sea, un remate, contrarremate y uno más. Fueron tres consecutivos. Es increíble. Es increíble, es increíble, de verdad lo del Conejo. Vamos a escuchar al Conejo Pérez. Es la figura, fue la figura simplemente. Oscar Pérez, adelante. Sobre la cancha te presenta lo mejor del fútbol mexicano. Un gran esfuerzo de todos mis compañeros y nada, aquí está presentado. ¿Cuándo eras el héroe de esta película? Todos, todos somos el héroe, los héroes, ¿por qué? Porque todos se brindaron, todos estuvieron ahí y nada, estamos muy contentos. ¿A qué le haces esta victoria? A mi familia, a Gaby, a Emilio, a Santi, que me decís que se los iba a llevar y si no, que iba a dar lo mejor de mí. Gracias a Dios, se dieron la tusta. ¿A mi invocaste a alguien para que esto se diera bien? A mis padres, que están en el cielo y que seguramente ellos me iluminaron para salir adelante. ¿Te veías en ese momento siendo campeón en un estadio completamente opuesto al suyo? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Estas son las que saben más bonito, las que tienes todo en contra y todos los reflectores en el rival, pero hoy el equipo hizo un gran esfuerzo. ¿Esta ciudad te sentaba como para ser campeón? ¿Estuviste con el archiviral de Monterrey? Así es, para mis culpas, los tigres, la verdad es que pasé un año aquí inolvidable y siempre es bonito regresar acá. ¿Cuál es la clave para que no te importe la edad y siga siendo un héroe? No, el de jugar al fútbol me encanta, me encanta, amo lo que hago y bueno, gracias a Dios también que todavía puedo mantener mis condiciones y eso me permite seguir cumpliendo. ¿Tenemos sus carmenes para hablar? Tengo un compromiso de un año con el club, trataré de cumplirlo y eso es todo, amigo. ¡No, no, no! Teniendo una jugada de tres remates al gol, digo, se enteraba todo. Sí, gracias a Dios hoy anduvimos muy acertados y nada, hay que seguir adelante. Con el condón se está dedicado para la función. También me estuvieron mandando muchos, muchos mensajes y también les agradezco sus buenas vibras a ellos. Sobre la cancha te presentó lo mejor del fútbol mexicano. Feliz el Conejo Pérez y con justa razón. Una sola jugada, hacen el gol, salva él en seis, siete ocasiones su portería, le pone la cereza al pastel y festeja como nunca esa bomba. Pero también demostra una gran sencillez, ¿no? Porque señala no, no soy yo, es todo el plantel, todo el equipo hizo el gran esfuerzo y es de llamar la atención, ¿no? Las imágenes las veíamos al lado del Chucky Lozano y compañía, sin problema, puede ser casi casi su abuelito, por Dios santo, la diferencia es muy notoria, 43 años con chamacos de 19, de 20. 19 años. Dices, válgame Dios, qué distancia, pero ahí también queda de manifiesto algo, el balón no reconoce edad, el balón no reconoce edad y ahí está, la actitud, la calidad del jugador, ahí está, manifiesta. Vamos ahora con Jesús Martínez, el dueño del equipo de los Tuzos del Pachuca que estaba también obviamente feliz. Vamos a escucharlo, es Jesús Martínez. Sobre la cancha te presenta lo mejor del fútbol mexicano. La tercera era la vencida, habíamos perdido dos campeonatos muy duros, sobre todo el del León y luego también con Pumas en el 2009, ya se la debíamos a nuestra afición y gracias a Dios le ganamos a una gran, gran institución como es el Monterrey. la verdad, mi respeto para todos los jugadores, para sus directivos, para los dueños, un gran amigo mío, José Antonio Fernández, afortunadamente tuve la fortuna de darle un abrazo al final y estamos muy contentos. ¿Crees en las expectativas para los siguientes años y torneos? Seguir confiando, seguir confiando en los jóvenes, nosotros trabajamos con los muchachos, llegaron desde los 10, 11 años, 12 años, los formamos, los van creciendo con nosotros, van madurando, la verdad, estamos felices por eso. ¿La clave de su título o la clave del título? No, nosotros no estamos, no, nosotros ya tenemos nuestra política. Sobre la cancha te presento lo mejor del fútbol mexicano. Ahí fueron las palabras de Jesús Martínez agradeciendo a su afición y sí, su sexto título en este equipo de los Tuzos del Pachuca. Se dice fácil, pero... Que los jugadores querían prima doble y no se las quiso dar Jesús Martínez. Les hubiera dado triples. Ahí anduvo festejando y todo, y dijo, no, doble no, no sean manchados, doble no. No, una felicidad enorme la que vivieron en el equipo de los Tuzos, ¿no? Sorprendieron a todos. Ya estábamos, yo ya estaba esperando los tiempos extras. Todos ya estábamos con que ya eran tiempos extras, ¿no? O sea, ya... Todos, yo lo único que pensé... Ya lo veíamos, ¿no? Este partido se define en los últimos cinco minutos. Pero de los tiempos extras, yo lo veía así. Que meta el gol, gana. Yo ya no veía por dónde realmente cayera el gol. Estaban muy bloqueados los dos equipos. Sí, claro, y el cabezazo, pues es picado, difícil, pero no tanto, ¿eh? Y yo creo que también ahí... Siento que Jonathan Lorozco no mide... Exactamente. ...el bote en el césped. Que son difíciles manejar ese tipo de botes, ¿no? Pero hijo... Pero ahí el error, yo no se lo achaco a Jonathan Lorozco, se lo achaco a Efraín Juárez. Pues sí, pero a Efraín ¿qué tiene que ser ahí? Porque cuando voltea, él pierde la marca. Sí, pero él no es el central. o sea, algo pasó ahí. ¿Qué estabas entonces haciendo ahí? No es lo suyo, ¿no? Es que la jugada se vino de esa forma, él entonces se fueron acortando las líneas y él aparece en la central, pero no es lo suyo definitivo. Vamos ahora con Ricardo Osorio, vamos a la pausa, mi estimado Charlie. Charlie Alberto es, ¿o Arturo? No, es el cha-cha-cha. Es el cha-cha-char. Claro. Vamos a la pausa y volvemos. Este es el momento para nuestros patrocinadores. Volvemos enseguida. La Salle, tres siglos en la educación, más de 20 años en Morelia, preparatoria, licenciaturas, maestrías, educación continua, Universidad La Salle Morelia, una obra de vida. Un estilo de vida para ti. En Novoa, anuncios luminosos, hemos conjugado la tecnología y la experiencia para lograr que la imagen de tu negocio, de tu empresa o de tu institución sean todo un éxito. Nuestros sistemas de diseño son utilizados con la creatividad de expertos. Nuestros sistemas de impresión son ecológicos. En Novoa, anuncios luminosos, nuestra creatividad no tiene límites. Novoa. Nuestra auténtica comida japonesa ya la conoces. Conoce ahora el nuevo concepto de nuestras instalaciones. Un Nagi. Nada igual en el auténtico concepto de la comida japonesa. Te esperamos en Un Nagi. Tu lugar. Tu momento. Qué bueno que sigues con nosotros. Es momento de continuar Sobre la Cancha. Ya estamos de regreso y vamos ahora rápidamente con el turco Antonio Mohamed. Se veía sobrado, ¿no, Samombazo? Híjole, pero yo creo que fue un balderazo con agua y con hielos. No de felicidad, sino de tristeza. Realmente, no lo esperaba. No lo esperaba nadie que llegara ese gol y que los dejara fuera de la forma como se da. Entonces, yo creo que sí. Sí ha de haber sido muy traumante sufrido para el turco Mohamed. No se fundió en un abrazo con Edwin Cardona. Sí. Y lloraban como niños. Lo que como adultos no supieron defender sobre la cancha. Es una realidad. Yo los vi llorando. Vi a Denigris y compañía llorando como niños. Sí, sí, sí. No lo defendieron como adultos y ahí está el resultado. Vamos a escuchar al turco Antonio Mohamed, técnico de los rayados del Monterrey. Adelante. Sobre la cancha te presenta lo mejor del fútbol mexicano. No hay nada que reprocharse. No hay nada que reprocharse. Hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance. No tuvimos puntería. Nada más. No, no. Para mí esa palabra sería en otro momento. Hoy no. Hoy no entra en mi escenario. Nosotros hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance. Y te vuelvo a decir que nos tenemos que reinventar para volver a arrancar y para buscar llegar a otra final y hacer una temporada como esta. Lástima no la pudimos coronar como soñamos. Como lo merecíamos. Pero bueno. nos quedamos muy cerquita. Muy cerquita. No era para nosotros. No era para nosotros porque ellos nos generaron solamente una opción de gol en todo el partido y nos ganaron. Empataron y se fueron con el título. Y la próxima que el reglamento no deje de tener a los jugadores en la final para que sea en iguales condiciones. Ahora que terminó te lo digo, ¿no? Antes de la final no porque si no era llorar. Pero me parece que sacaron al mejor jugador de la liga en la final no me pareció justo. Sobre la cancha te presento lo mejor del fútbol mexicano. Era cuestionado, ¿no? Si la palabra fracaso le quedaba en ese momento al equipo de los rayados del Monterrey y creo que sí Samuels. Pero él no lo quiso aceptar. El mejor equipo en el torneo regular. Sí, sí. Muy por encima de los demás. en la liguilla. Pues no, la liguilla ya empezó. Yo no sé si como tú dices el arbitraje algo pasó con el equipo del Monterrey. Es que el equipo de Monterrey fue favorecido con el arbitraje desde los cuartos de final. Recordemos con Tigres cuando lo del penalti, la expulsión, cosas de esta naturaleza. Después, en el juego de vuelta, lo de la jugada que si era penal, que si no era penal lo de Zamudio con el América en semifinales. Después, en la final, en el juego de ida, un clarísimo brazo, un clarísima mano de Efraín Juárez que evita que la pelota se vaya a la red y que no lo marcan como penalti. Y en ese partido evita con una mano clarísima que el baloneta y participa en la jugada en la final de vuelta. No marcando bien. No marcando bien. ¿Cómo es? Es como la justicia divina. Si es que alguien cree en esto, ¿verdad? Es increíble. De verdad, es algo muy paradójico todo esto que fue viviendo el equipo del Monterrey. De hecho, Hernández Junior, el gran personaje, Roberto Hernández Junior, en su Twitter, en su Twitter personal, decía una palabra antisonante, decía ¡Nos falló el arbitraje! Haciendo una clara alusión de que le habían echado la manita al Monterrey toda la liguilla. Es algo increíble y usted dice ¡No, no lo necesitaba! Pero así aconteció, eso fue lo que pasó. Era una realidad. Todo el mundo dice que hizo falta el Pato Sánchez. Oiga, pero si un jugador es un equipo y con esa plantilla, ¡qué triste! ¡Qué triste de verdad! Y además, yo veía muy inerte en el partido, muy, no sé, no metido, porque no hacía cambios, no los hizo rápidamente para ajustar al equipo. Más bien como que no tenía capacidad de reacción, estaba como que no daba crédito lo que estaba pasando. No daba crédito lo que le estaba pasando, ¿no? Y pues ahora ya va a tener un subcampeonato en su haber y en su historia. Iba por su tercer título. Y lo más paradójico, ¿no? Como Pachuca gana los títulos ahí en Monterrey. Así le quitó dos a Tigres. ¡Dos! ¿Recuerda aquel el Kuki, ¿qué era el Kuki Silvera? El Kuki Silvera. Es un golazo. La otra una del hueso glaría. O sea, le quitaron dos títulos hacia Tigres ahí en su casa en el volcán. Ahora se lo hacen a Monterrey en su casa en el último minuto y un chamaco que bueno, yo no pudo dormir de la felicidad. Y no se dio el partido con un clásico, el partido de campeones. Lo que era aquel encuentro, ¿te acuerdas campeón de campeones? Sí, claro. Pues ya no se dio. No, pues ahora va a tener que ser entre el equipo de los Tigres y el conjunto del Pachuca. Y le va a ganar. Pues en una de esas. Es que este Pachuca muy rápido, muy dinámico, con muchas garras, con mucha entrega, con mucho corazón. Con muchos jóvenes. Sí, con muchos jóvenes. Pero también con un sentido de lo que es la responsabilidad y la obligación a la hora de marcar, de pelear, de luchar. Ahí está el resultado. Ahí está el resultado. Es un excelente resultado. Lo que a mí me llama la atención de los Tuzos es algo. Así la neta del planeta. Yo le quiero hacer una pregunta a usted, señor García. ¿Conoce usted algún aficionado aquí en Morelia que le vaya a los Tuzos? ¿Verdad que no? Híjole, es buena pregunta. No, yo no conozco a nadie, a nadie en lo absoluto. Tenemos a Diego Alonso antes de irnos a... Bueno, pues vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo. ¿Venga? Sobre la cancha te presenta lo mejor del fútbol mexicano. Esto va a quedar va a quedar en el tiempo, va a quedar en la historia por cómo se consiguió el título con 10 jugadores en el último minuto. Pero nosotros hubiéramos querido venir aquí y ganar mucho más al lado. Jugar mejor y ganar mejor. Pero igualmente eso también queda de lado. Lo más importante es que tenemos la Copa aquí de nuestro lado ante un gran rival al cual respetamos a su entrenador, a su jugador y a su afición. Y cuando quedamos con 10 jugadores sabíamos que en cualquier momento nosotros lo podíamos hacer daño. A mi entender tuvimos 15 minutos con 10 jugadores y fuimos más peligrosos nosotros o damos más sensación de peligro que lo que podía generar Monterrey porque se había empezado a desesperar un poco más porque se había empezado a partir el equipo de Monterrey. Eso estábamos ordenados y hemos dejado dos jugadores arriba. No, el Conejo tuvo un gran partido como también la jugada de Aquivaldo donde nos deja un juego también. hace una falta porque era el 2-0 de ellos. Se sacrifica por el equipo. Son jugadores de una jerarquía muy grande, de una experiencia muy grande y que en los momentos difíciles aparecen junto con todos los compañeros que también o los demás compañeros que han hecho también un torneo enorme. Sobre la cancha te presento lo mejor del fútbol mexicano. históricamente quedará que un equipo gana una final del fútbol mexicano con una sola llegada también quedará en la historia. Hoy a las 9 de la noche no deben perderse sobre la cancha aquí en la tele en Sintonía Pública. La tele está en Chocano. Los esperamos a las 9 de la noche por lo pronto buen provecho y hasta el miércoles. Agradecemos el patrocinio de Caja de Ahorro Santiago. Sus amigos de Kansas City Sounder de México tuvieron el agrado de presentarles su programa Sobre la Cancha Sobre la Cancha El eco de miles de gargantas todavía se escucha en los estadios vencedores y vencidos se alejan con sus respectivas historias del juego el juego más popular del mundo ha concluido todo todo sucedió Sobre la Cancha por hoy se detiene el balón mañana volverán todos los sueños todas las ilusiones todos los gritos cuando estemos nuevamente Sobre la Cancha hasta entonces